¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este nuevo video y pues bueno señores, este video como hace 8 días, pues bueno, este video nada más es para poderles desear un bonito y hermoso feliz año nuevo chicos, muchas felicidades y de verdad espero que este año les haya servido de mucha experiencia porque pues bueno, mucha gente tuvo malos momentos, buenos momentos y creo que hemos aprendido muchísimas cosas, algunos aprendieron a ser buenas personas, otras siguen en la misma situación y pues bueno, la verdad es que espero que este año haya sido un año muy bueno para todos que hayan tenido muchas experiencias para que no vuelvan a cometer los mismos errores ya saben que, pues bueno confis, que de todos los errores aprendemos y pues bueno, al final son errores que podemos corregir todavía para no volverlos a cometer en un futuro así de que, pues muchas felicidades para todos ustedes mis queridos confis, de verdad, muchas, muchas felicidades deseo que este año que viene sea mucho, mucho mejor para todos ustedes que todo lo que hagan señores, que todo lo que hagan, lo hagan muy bien, que todo les salga muy bien que les vaya súper, súper chido y que pues bueno chicos, recuerden, siempre recuerden chicos que todo lo que ustedes dan de corazón, siempre se les va a multiplicar por mil así de que, pues bueno, muchísimas felicidades y les mando un súper abrazote confis de verdad, les mando un súper abrazote, les mando un súper besote para todos en su nalga derecha y que de verdad tengan salud en su familia, que tengan bienestar, que nunca les falte nada en su familia o en su hogar, que nunca les falte absolutamente nada y que pues bueno, obviamente y sobre todo que tengan mucha, mucha salud y que pues bueno, tengan un próspero año nuevo confis de verdad, muchas felicidades a todos ustedes por otro lado confis, este año para mi, la verdad es que fue muy, muy gratificante sinceramente, la verdad no me imaginé que llegásemos hasta este punto, la verdad y por qué me refiero hasta este punto pues bueno, la verdad es que este año para mi fue muy gratificante porque este año conocí muchísima gente, muchísimos suscriptores nuevos conocí a Mau, que la verdad, muchísimas gracias Mau, si estás viendo este video carnalito muchísimas gracias hermano, por todos los paros que me has hecho wey de verdad wey, no mames que Dios te lo multiplique por 20 mil carnal, de verdad muchísimas gracias mi querido Mau, por todo ese pinche de esos parotes que me has hecho carnalito y pues bueno, ya sabes que también voy a estar aquí para cuando lo necesites carnal aquí voy a estar mi querido Mau y también, pues la verdad este año también fue muy, muy gratificante porque llegamos, como les comento, a mil suscriptores creció muy rápido el canal, poco a poco creció muy rápido el canal sin embargo, bueno, pues a lo mejor no ha crecido, no ha crecido como yo lo esperaba realmente pasando a mil suscriptores, realmente no ha crecido como yo lo esperaba pero de alguna manera, pues bueno, hemos crecido, he conocido gente nueva he conocido nuevos amigos y me refiero amigos a todos los suscriptores que se han unido a la familia de los confitones que han venido a la casa de los confitones de verdad que son mis amigos y pues bueno, he conocido muchísimos amigos he conocido muchísimos amigos, muchísimas amistades, muchísima gente y la verdad eso, doy muchísimas gracias por todo eso chicos de verdad, este año fue muy bueno para mí y también, sobre todo, fue súper excelente porque la verdad es que nunca me imaginé que me llegaran a hacer donaciones en el canal la verdad, sinceramente nunca me imaginé que me llegaran a hacer donaciones en este año o bueno, por lo menos aquí en este canal de verdad, a toda esa gente que me ha hecho donaciones en el canal se los agradezco bastante no saben cómo, no saben esa alegría a lo mejor no logro expresar esa alegría que me gustaría poder expresar pero la verdad es que es mucha felicidad es una alegría inmensa cuando hicieron esas donaciones en el canal de verdad, se los agradezco muchísimo porque yo sé que lo hicieron de todo corazón y verán que, pues bueno, esas personas que lleguen a donar al canal que Dios se los multiplique por 20 mil o por 30 mil y que, pues bueno, nunca les haga falta absolutamente nada de verdad, muchísimas gracias y, pues bueno, obviamente este año también fue, también este año fue muy chido porque, pues bueno, igual y llegué a hacer cosas que jamás pensé que los iba a lograr y la verdad es que, pues bueno, lo hemos logrado y eso estoy o sea, de verdad este año siento que fue un año magnífico para mí sinceramente señores fue un año magnífico para mí conocerlos a todos ustedes contar con todo el apoyo de todos ustedes de verdad, fue un año muy muy chido y, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me ha estado apoyando sinceramente durante todo este maldito año en serio otra de las cosas también es que, pues bueno tengo mucho que agradecerles tengo mucho que agradecerles a toda la gente que se ha suscrito al canal a la gente que ha venido aquí a la casa de los confitones como se los estaba yo mencionando pues bueno, tengo mucho que agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando a toda la gente que me apoya a toda la gente que me echa porras a toda la gente que me anima porque ustedes, ustedes saben la gente que ya tiene un rato en mi canal ustedes saben que he intentado bueno, pues ya casi casi tirar la maldita toalla ya deshacerme de YouTube por completo de ya desaparecer de YouTube y, pues bueno, la verdad es que este, pues bueno siempre están ahí ustedes apoyándome siempre están ustedes ahí echándome porras siempre están ustedes ahí eh, como se llama dándome el empujón en la espalda cada vez que yo ya quiero tirar la toalla quiero ya tirar todo ustedes siempre están ahí con sus manos en mi espalda empujándome para que, pues bueno yo siga adelante para que no me decaiga para que siempre les esté echando ganas y la verdad es que tengo mucho que agradecer también como le vuelvo a reiterar tengo mucho que agradecerle a la gente que me estuvo donando aquí al canal de verdad, muchísimas gracias que Dios se los se los pague con muchos hijos señores jajaja ok, no, bueno con hijos ya no pero bueno los que no tienen que se los pague con muchos hijos y los que ya tienen hijos ok, ya con eso son más que suficientes pero de verdad de verdad chicos muchísimas gracias por esas donaciones muchísimas gracias a todos los confitones y no nada más a ellos sino a todos los confitones que están aquí en este canal que siempre me están apoyando que siempre están dando ahí el super like que siempre andan compartiendo los gameplays porque aunque no lo crean señores aunque no lo crean yo me doy cuenta aquí en YouTube en el panel de YouTube te pone todas las veces que han sido compartidos tus gameplays vale aquí en YouTube te pone todas las veces que han sido compartidos tus videos y de verdad que pues bueno a lo mejor no son todos pero los pocos que lo hacen de verdad muchísimas gracias confis y estoy súper súper agradecido con todos ustedes de verdad estoy súper agradecido con todos ustedes por siempre apoyarme y siempre estar aquí y pues bueno obviamente así como ustedes siempre han estado para mí me gustaría decirles que yo también siempre estoy para todos ustedes están ya se había en la página están los chats de la página de Facebook está el chat del Discord también por el Discord me pueden mandar mensajes privados no necesariamente en el grupo de los confitones me pueden mandar por el Discord mensajes privados me pueden mandar este mensajes también privados por la página de Facebook vale si necesitan cualquier cosa chicos que esté dentro de mis posibilidades vale que esté dentro de mis posibilidades del poder escucharlos si quieren a platicar con alguien pues adelante me pueden hablar a mí si quieren algún consejo en el cual les puedo ayudar también lo puedo hacer no hay ningún problema chicos de verdad una cosa es el cotorreo y otra cosa es que nos tomemos ya en serio cuando me piden un consejo o cuando quieren platicar conmigo de algo pues bueno ahí estoy yo para escucharlos así como ustedes han estado conmigo apoyándome pues yo siempre voy a estar para ustedes confi los que quieran pues que alguien los escuche a lo mejor nadie puede escucharlos o porque a lo mejor les da pena o por cualquier otra cosa pues bueno pueden contar con su servilleta pueden contar acá con su piche amigo el Chavit que siempre va a estar ahí para apoyarlos confis de verdad muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me andan dando y pues bueno les vuelvo a reiterar allí están los modos pueden mandarme correo pueden mandarme mensajes por página de facebook pueden mandarme mensajes privados por el discord o sea por falta de comunicación no estamos confis así de que aquí estoy yo para cualquier cosa en lo que les pueda ayudar vale y pues bueno ya para concluir este video mis queridos confitones ya para poder concluir con este video pues bueno este año que viene espero que este año que viene seamos aún más gente todavía que todavía haya más gente platicando conmigo en el chat en cada uno de los directos vale que cada que este año que viene pues bueno crezcamos ya sea bien en viewers también en vistas en todo aquí en el canal pero sobre todo señores sobre todo espero que este año que viene a todos nos vaya súper bien que espero que este año que viene pues se nos cumplan todos nuestros objetivos que tenemos planeados precisamente ya sea bien a corto o a largo plazo que pues bueno sean todos todos estos objetivos sean cumplidos por todos ustedes obviamente siempre es bueno ponerse metas siempre es bueno ponerse algún objetivo y sabes que en los próximos a partir de este año dentro hasta los próximos dos años voy a echarle ganas si voy a hacer tal cosa y espero que de verdad lo puedan lograr señores porque de verdad créanme que se siente se siente muy muy chido cuando logras uno de tus metas cuando logras uno de tus objetivos de verdad te sientes súper satisfecho te sientes así como que puedes comerte el mundo puedes comerte el maldito mundo de un solo bocado y la verdad se siente súper genial que puedas hacer un logro porque eso de que puedes hacer un logro te motiva todavía a poder hacer otro más y otro más y otro más y hasta poder alcanzar todas tus metas a poder alcanzar todos tus objetivos y poderte realizar como persona de acuerdo así de que este año que viene sobre todo espero que también todos todas las familias de todos mis suscriptores tengan salud tengan bienestar tengan dinero tengan este no sé todo lo que todo lo que deseen y recuerden chicos que pues bueno una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo de acuerdo porque pues bueno soñar es totalmente gratis confis soñar es totalmente gratis no cuesta absolutamente nada y los sueños los sueños se hicieron para cumplirse señores los sueños se hicieron para cumplirse así de que pues bueno espero que este año que viene todos cumplan sus metas y que nos vaya mucho mejor a todos de verdad y pues que más les puedo decir simplemente que sigamos creciendo mucho más todavía y que les vaya todo súper chido los que no tenemos trabajo que encuentren próximamente un buen trabajo que les vaya súper genial en sus trabajos que encuentren el trabajo que tanto desean que este año que viene pues bueno si no sabes manejar que aprendas a manejar o este año por ejemplo si no si tenías planeado tener un baby pues bueno que este año lo logres por favor confía allí no mames que no sea pinches balas de salva si no te voy a mandar a la pinche te voy a mandar a la pinche abuelo perro eh te voy a mandar al abuelo de la pepa wey para que te andas haciendo el paro perro no manches así de que pues bueno confís espero que este año sea este año que viene sea mucho mejor que este que acaba de pasar es una nueva es un nuevo año es borrón y cuenta nueva y pues bueno les deseo un hermoso feliz año nuevo un próspero año y les deseo sobre todo chicos que les vaya muy bien que todo les vaya muy bien en todo lo que hagan y deseen hacer muy bien así de que ya no me lío más porque luego de repente empiezo a repetir lo que ya dije así de que pues bueno yo me despido chicos y nos vemos en el primer gameplay del 2019 yo soy el chavi y hasta la próxima ya saben besoten su pinche nalga derecha señores y ya saben recuerdan me puedes seguir en mi página de facebook en el discord que pues bueno ya saben que ahí podemos platicar con toda la banda confitera y feliz año nuevo para todos señores hasta la próxima se despide su amigo el chavit que todavía tiene para más años de estar aquí en youtube hasta la próxima chicos bye bye ah no esa es navidad que pendejo pinche mano lo ponme una rola de año nuevo ven a cantar no esa no ponme la de ponme la de ahí está el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó una chica una suegra bueno hermano ya ya esa ella me la pone como que no me la pone vale me dejó una chica una burra negra una yegua blanca y una buena suegra